Porque cada diputado estaría representando 115 mil habitantes. Si multiplicas 115 mil por 50, te da 5 millones 750 mil, que es lo que dice el último censo, que es la población actual. Según la propuesta, deberían ser 11 diputados para Occidente, 10 para Oriente, 5 en la zona para Central y 24 para la Central del país. Además de reducir a 50 la cantidad de diputados, la iniciativa plantea reducir a 20 los parlamentarios suplentes. No tiene sentido tener 84 suplentes porque no sustituyen a cada propietario. Y 20 es el número que hemos considerado, tomando en cuenta la población, y el número mínimo que puede haber de suplentes por zona, que es la zona para Central, donde le asignamos dos suplentes, a la zona occidental 4, a la zona oriental 3, y a la zona central 11 suplentes. Aseguran que no se promovería el bipartidismo. Esto lo que va a dar es una posibilidad de que los partidos pequeños puedan tener mayor representación, porque fortalece la base poblacional, la toma en cuenta, y no como ahora. Para esto se necesitaría una reforma al artículo 13 del Código Electoral, y según los representantes de estas organizaciones sociales, no afectaría el funcionamiento del órgano legislativo. No hay ningún problema, porque de cualquier número usted puede sacar dos tercios, o mitad más uno, de cualquier cantidad de diputados. Entonces se aplica esa regla. Esta iniciativa fue apoyada por diputados de Arena, PDC y PCN, y según los abogados que la presentaron, no afectaría el proceso electoral. Igual que es ahora, o sea, cada diputado se va a elegir de una lista que presentarán los partidos. Por ejemplo, los partidos que van a correr en la zona occidental van a presentar una lista de 11 propietarios y cuatro suplentes. O sea, una lista de 15 nombres. Son enfáticos y recalcan que mantener el actual número de diputados es inconstitucional. Por eso no descartan que si la Asamblea no toma cartas en el asunto, puedan acudir ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para El Noticiero, Angie Álvarez.